Muy bien, eso. Muchas gracias. Te lo digo con mucha alegría, pues te lo digo con mucha, mucha alegría. Entonces, bueno, resolución número 186, por la cual se confiere el reconocimiento a la Fundación Todos Podemos Ayudar. La Asamblea Departamental de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y considerando A, que la Fundación Todos Podemos Ayudar ofrece recursos gratuitos que proporcionan a personas con discapacidad el uso de tecnología, al igual que la posibilidad de trabajar, estudiar, cocinar, vestirse y hacer deporte. B, que la Fundación Todos Podemos Ayudar realiza talleres educativos, formación de formadores, accesibilidad digital y herramientas de apoyo para la inclusión, los cuales brindan conocimiento a líderes de la comunidad para que se repliquen estos saberes y mejore la calidad de vida de los discapacitados o las personas sin discapacidad. C, que la Fundación Todos Podemos Ayudar dedica charlas, tiempo sobre emprendimiento e innovación social en la que enseña a ver las cosas de forma diferente y a ver oportunidades donde otros ven problemas, además de investigar en metodologías y la creación de elementos que posibilitan la utilización de tecnología. D, que la Fundación Todos Podemos Ayudar importe y enseña herramientas personalizadas que adoptan según las necesidades de cada individuo, grupo o institución para facilitarles la realización de una tarea o el uso de un dispositivo tecnológico, sin importar el tipo de discapacidad, bajo la premisa hacer lo mismo de una manera diferente. E, que es deber de la Asamblea Departamental de Antioquia reconocer a las personas, entidades y asociaciones que enaltecen con sus acciones y actividades al pueblo antioqueño. Resuelve. Artículo primero. Otorgar un reconocimiento a la Fundación Todos Podemos Ayudar por aportar a la inclusión educativa, laboral y recreativa de las personas con discapacidad en el Departamento de Antioquia. Artículo segundo. Reconocer a la Fundación Todos Podemos Ayudar su acompañamiento y asesoría, ofreciendo soluciones de accesibilidad con ayudas técnicas de bajo costo, a quienes más se les dificulta para mejorar su calidad de vida. Artículo tercero. E, que es el que más me enorgullece, entregar la condecoración de la presente resolución en nota de estilo a Felipe Betancourt Posada, presidente de la Fundación Todos Podemos Ayudar. Presentado por el diputado Luis Eduardo Peláez Jaramillo y aprobado por la Comisión de Honores de la Corporación de Todos los Antioqueños. Dada en Medellín el día 9 de noviembre del 2017. Firma la mesa directiva Bayron Caro Luján, presidente, Hernán Torres, vicepresidente primero, Luis Carlos Egonández, vicepresidente segundo, y David Alfredo Jaramillo, secretario general. Hago entrega entonces de la condecoración. Muchas gracias. Unas palabras ahí corticas. Agradecer, pues, que es la primera que entregas como diputado, y el trabajo que se ha hecho con gobernación es mucho. O sea, nunca pensé yo hace unos años que iba a conocer 121 de los 125 municipios de Antioquia, que a cada uno hemos ido 3, 4 veces, hemos dictado más de 500 talleres, que hemos tenido que viajar en bus por 8 horas, por 10 horas, ayudar a quitar piedras de derrumbes, montar en avioneta, en lancha, en chiva, en todo lo que nos ha tocado. O sea, pero conocer a esa gente tan bonita para ayudar. Entonces el trabajo ha sido muy fuerte, ayudando ese proceso de inclusión en las regiones apartadas. Seguimos comprometidos con esto y muy agradecidos por esto. Aquí están, pues, mi padre, mi madre, mi novia, que, pues, han sido un gran apoyo, mi hermana que no pueden ir, pero también. Y toda la gente que cree y nos apoya en esto, porque la verdad que no es algo de nosotros. O sea, a la Fundación todos podemos ayudar. Así suene, pues, muy lindo, pero es verdad, es porque todos podemos ayudar. O sea, este aporte tuyo nos ayuda a posicionamiento, a conocernos, a hoja de vida. El otro que apoya con alguna cosita, cuando alguien hace una donación, cuando alguien nos hace un buen contacto, cuando nos invitan a un foro, un evento. O sea, cada cosita, cada componente ha hecho que esto sea realidad. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.